Listo. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches digo porque estamos transmitiendo esta entrevista en el noticiero de las 9. Diputada Miriam Cano, por Ensenada, en la parte sur, futuro municipio o ya municipio de San Quintín. Platíquenos, diputada, nos interesa mucho conocer sus actividades dentro del Congreso del Estado, qué es lo que ha destacado este 2020. Ahorita comentábamos que el día de hoy comienzan ya a comparecer los diferentes secretarios del Ejecutivo Estatal en esta, la denominada la glosa, ¿no? Informativa de los trabajos que han realizado en el Ejecutivo y que serán evaluados por el Congreso del Estado, que tiene que ver con lo de los presupuestos, obviamente que se asignarían para el próximo ciclo, el 2021. Y ha habido temas polémicos, ha habido algunas situaciones en las que las cosas van bien y en otras no tan bien. ¿Qué nos puede platicar, diputada? Pues sí, el día de hoy nos corresponde trabajar en el tema del informe del gobernador, en donde cada uno de los secretarios expone lo que hicieron durante estos meses de gobierno y el día de hoy le corresponde a la Secretaría de Economía, le corresponde también a la Secretaría de la Función Pública, hablar sobre lo que hicieron en este periodo. Pues adentramos un poco a lo que ellos comentaron, tanto de la economía sustentable como lo están manejando. Hay algo que se destaca, por ejemplo, en la economía, que fue el único estado del país que generó ocupación en el primer semestre del 2020, a diferencia de otros estados, el único estado que tuvo esta generación de ocupación porque en la zona sur, en la zona de los valles, en zona del Valle de San Quintín, se generaron los 11.358 empleos que ningún otro estado tuvo y ningún otro municipio tuvo, ¿no? Por la situación de la pandemia, porque la pandemia golpeó a todos los países y, pues, obviamente, a todos los estados, ¿no? Entonces... ¿Esto significa, entonces, diputada, que se generaron empleos, es decir, que hubo muy probablemente trabajo a jornaleros, ¿no? En ese periodo, así lo interpreto, ¿no? Así es, y más que nada por el tipo de actividades, las actividades que se realizan, pues, de la producción del alimento, es en el campo y en el campo es donde se pudo rescatar el poder tener algunos índices de ocupación que no hubieron en otros lugares, ¿no? Y ese es un trabajo, ha sido un trabajo que no se descansó, porque, pues, es la generación de los alimentos, la cosecha de los alimentos y por esas razones que San Quintín tuvo estos índices, ¿no? La zona sur, el distrito 17, que es en el que se enfoca mi trabajo principalmente, ¿no? Digo, es para todo el estado, pero es el que se enfoca, se enfoca principalmente. Hemos también ampliado algunos presupuestos, hemos dado, ampliamos, por ejemplo, 11, a ver, me está manejando aquí, fueron 25.8 millones de pesos destinados para el apoyo de minipymes por medio del programa Se Emprende, eso es lo que nos comenta ellos, nosotros ahorita vamos a hacer más preguntas y vamos a despejar a detalle todo lo que nos vaya a comentar el secretario de Economía. Pero, pues, básicamente lo que hemos estado haciendo es legislando y recorriendo el distrito, visitando a las personas, escuchando a la gente. Ahorita, por ejemplo, para esta, en esta última sesión, hicimos un exhorto a la fiscalía, al fiscal, para que acuda al Congreso y podamos generar unas mesas de trabajo con los ganaderos para resolver el tema, el tema de la vigiato. Para resolver el tema de la vigiato. Ok, está siendo un problema, entonces, ahorita el tema de la vigiato? Es un gran problema ahorita el tema, el tema de la vigiato en este, en, en la zona sur, sobre todo en la zona rural, en la zona del valle, del valle de Trinidad. Pues como, como, aunque encuentran las vacas, las destazan en los cerros, bajan la carne y la venden. Entonces, tenemos que buscar la estrategia de cómo poder terminar con, con este delito y con esta pérdida para, para los ganaderos. Tenemos también que hablar con los ganaderos y, y, y encontrar también una forma de, de evitar que las, que los, que el ganado se suba a la carretera en la zona sur, porque eso también es, ha provocado accidentes y pérdidas de vida. Y hemos encontrado muy buena respuesta por parte de los ganaderos. Entonces, pues vamos a estar, vamos a trabajar en estos días en, en eso. De hecho, yo me voy el día de mañana, eh, parto para el sur. El día, vamos a ir recorriendo toda, toda la zona y el día sábado estaremos en la isla de Cedros. Entonces, vamos recorriendo todo hasta el paralelo, cruzamos para poder, cruzamos Baja California Sur para poder ir a Punto Eugenia y tomar la panga para ir a la isla de Cedros y también estar allá con los, los cedreños. Ok. Supongo que, supongo que con los temas del fiscal que comenta, se abordarían temas de seguridad y de, y de, y de crimen, eh, en la zona sur también, ¿no? Que afecta mucho varias delegaciones. Pues mira, que ya pusieron una, una oficina de la fiscalía en Villa Jesús María, en la parte sur, porque anteriormente toda, toda la zona sur, cuando sucediera, sucedía cualquier acto, eh, cualquier crimen o, o robo, lo que fuera, tenían que ir hasta el Ministerio Público a, a, a San Quintín. Sí. Ahorita ya, eh, el gobernador Jaime Bonilla dispuso que se, se pusieran a una oficina de la fiscalía en Villa Jesús María. Entonces, este, necesitamos saber cómo, cómo están trabajando, cómo van a trabajar y cómo la gente puede tener acceso a, a justicia en esas oficinas de, de Villa Jesús María. Pero por lo pronto el exhorto es muy claro y es para el tema principalmente de, del tema del ganado. Sí. Y eso, y eso, eso es independientemente del, del, de la glosa, ¿no? Es decir. Sí, eso es independiente de la glosa. Otra cosa. Y hablando de la glosa, justamente, diputada, nos, nos pudiera platicar si hay alguno de los secretarios o secretarias que a usted en lo particular como diputada le interesa mucho, eh, cuestionar o ahondar en el tema del trabajo que están realizando. ¿Hay algún tema en especial de las secretarías? Sí, necesito, yo quisiera y me interesa muchísimo la comparecencia del secretario de Trabajo y Previsión Social porque justamente con lo que sucedió ahora con la pandemia, pues necesitamos saber que, cómo, cómo se aseguró, cómo se trabajó con, con la gente para que no fueran despedidos de sus trabajos para que pudieran, este, seguir percibiendo algún ingreso. ¿Qué, qué, qué, qué hubo por parte de, de esta secretaría como apoyo, como facilitadores para los trabajadores? Eh, si ha habido, por ejemplo, capacitación para los trabajadores en estas nuevas tecnologías para poder trabajar desde casa para que pudieran desde casa desempeñar los trabajos que anteriormente, pues, acudían a la oficina. Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi secretaria, pues mi secretaria todo lo hacía desde su casa, todos los documentos y, y a distancia, pero para esto, pues, ella trabaja y tiene las herramientas para poder hacerlo, pero qué sucedía en, en otros casos con otros, con otras, con otras, con otras personas y, y qué, qué, qué aporte y soporte ha habido por parte de, de esta secretaría. Es una, o sea, en realidad yo considero que todas, todas las, eh, las, las comparecencias son importantes. Me interesa mucho también eh, saber qué ha habido en el desarrollo agropecuario, qué ha habido en la cuestión de, de forestación, qué ha habido en el tema de la inclusión social, eh, qué ha sucedido con, con la, con la violencia de género dentro de las casas en este, en estos momentos de pandemia y de encierro. Son, son preguntas específicas, eh, eh, hasta el secretario de salud preguntarle, eh, cuántos casos, cuántas mujeres han utilizado la NOMS de 046 para, para abortar en, en estos tiempos porque también la pandemia produjo, eh, o sea, dieron muchos embarazos debido al, al encierro y también a la, a la poca economía y al, al, al no querer ir las personas a los centros de salud por el riesgo del, del coronavirus, pues se dispararon los embarazos y qué ha pasado en casos de que algunas de, de las mujeres no quisieran, este, tener a, a, a llevar a cabo el embarazo a, a término. A término. Y, y parir, ¿no? Todo, todo, todas son, son muchas preguntas que, que tenemos en el tintero y que tenemos que, que conocer de primera mano por parte de cada uno de los secretarios, que, pues yo los he visto muy activos, los veo en las jornadas por la paz y, este, y, y, y a veces tenemos, bueno, compartimos opiniones. Yo, por ejemplo, solicité, les, 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 les hincapié de la necesidad de, así como se estaban repartiendo despensas, también se repartiera un kit anticonceptivo, métodos anticonceptivos. Quiero saber si lo hicieron, si no lo hicieron, el porqué, si no lo hicieron, el, si lo hicieron, cuál fue el resultado de, de, de este operativo. O sea, hay, hay, hay muchas, muchas, muchas preguntas que hacer y, 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 pues, ellos están a la mejor disposición de responder. Y, y, de hecho, lo que comentábamos, es que justamente están vinculadas las, las, los planteamientos que hagan los secretarios en la glosa con lo que serían los, 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 el apoyo o los presupuestos o hacia dónde va a encaminar el, el, el recurso del Estado para el próximo periodo. Ve, visualizan ustedes algún área en particular que requerirá fortalecerse en cuestión financiera. Evidentemente, el tema de salud es ahorita, digamos, uno de los más importantes por lo que ocurrió con el tema de la pandemia. No sé si, si viene aparejado con mayor apoyo al sistema educativo o para la formación de, de, de una cultura de, de comer sano, ejercitarse, etcétera, etcétera. ¿Para dónde, para dónde ve que se encamina los esfuerzos del presupuesto para el siguiente año? Mira, tenemos que seguir fortaleciendo el campo. Definitivamente nos, nos, nos damos cuenta que, que. Es como lo esencial, ¿no? Sí, es, es, es muy importante. Como es muy importante el tema de salud, tenemos que fortalecer la salud, tenemos que fortalecer infraestructura porque necesitamos mayor cantidad de, de, de hospitales. Este, educación, se necesitan médicos. Ahora, con esto de la pandemia, pues, nos dimos, nos dimos cuenta que, que no había, eh, suficientes. Los, los suficientes médicos como para, para enviar a algunos lugares donde se requería, ¿no? Requeríamos médicos, por ejemplo, en la isla Guadalupe y nadie quiere irse a la isla Guadalupe. Ajá. No había modo de que ellos estuvieran allá, este, eh, monitoreados, ¿no? En, en otros lugares como, por ejemplo, Punta Prieta. Punta Prieta es una zona estratégica para atender a, a toda la parte de, del sur, ¿no? Hay médicos en Bahía de Los Ángeles, sí, pero toda la zona de Cataviña, toda la zona de, este, Punta Prieta, la zona de Villa Jesús María, de Nuevo Rosarito, de Santa Rosalita. Todo eso tiene también que, que estar atendidos y no ir hasta, no tener la necesidad de ir hasta San Quintín, sino que exista algo cercano a ellos, a donde puedan acudir de primera instancia a una gripa y que pudieran, pudieran de ahí, este, canalizarlos para hacerle las pruebas, ¿no? De coronavirus. Ha sido una zona que, que, pues, ha tenido la ventaja de que ha sido muy poco, no ha habido contagios de, de, de coronavirus. Entonces, este, yo creo que por la, la distancia que existe entre casas y casas y la, la distancia que existe en, en, a las zonas urbanas, sin embargo, pues, era importante y es importante que estén atendidos y estén, estén vigilados, ¿no? Ok. Entonces, se, se, atendería de su parte principalmente esas, esas áreas. Hacia adentro del Congreso del Estado, ¿cómo ha sentido usted la eficiencia, digamos, del, del trabajo de los, del propio Congreso en sacar las iniciativas, en, en, en hacer las, los exhortos y demás temas? ¿Usted se siente satisfecha con el trabajo que ha realizado hasta ahorita y que hayan, que hayan respondido de la manera que usted esperaba las iniciativas que ha presentado ante el Congreso? ¿Hay alguna que esté, que esté pendiente, que no, que, en, en la que no esté de acuerdo? ¿Qué nos puede comentar? No, mira, sí hay, ha habido, hemos tenido que ajustarnos a la situación, ¿no? Como te repito, la gente está trabajando desde su casa, por ejemplo, en consultoría legislativa, que es en donde se elaboran los proyectos de dictámenes, pues, llegan a la consultoría y uno de los abogados está en su casa, el otro está en su, cada quien en su casa y están de forma remota atendiendo, atendiendo los temas. Y no es lo mismo que cuando estás en una oficina y estás compartiendo ideas y estás trabajando en conjunto y, y elaborando los proyectos, ¿no? No es, no es lo mismo tener que llamarles por teléfono para, este, los temas a, a, a estar ahí en el Congreso y poder bajar a consultoría y hablar con los consultores o hacer, o solicitarles que vengan a la oficina y, 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 este, y acordar la ruta, el camino que va a seguir un, un dictamen, un proyecto de dictamen, perdón. No es, no ha sido lo mismo. Entiendo que ha habido grandes esfuerzos, estuvo, hubo un momento en que el 70% del personal del Congreso estuvo en cuarentena, me incluyo, que yo también estuve, estuve enferma. Sí. Estuvo enfermo el, 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 el actual presidente del Congreso, estuvo enfermo el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que también era un, una, una comisión en donde están, había iniciativas mías que, que necesitábamos darle, darle celeridad. Por ejemplo, pues, el tema de, del Consejo Fundacional de San Quintín, que todos, todos estos trabajos se, se vieron retrasados por el tema de, de la pandemia. Y además, cuando se, se requiere sacar un, un, un dictamen en donde hay que tener, eh, ciertos documentos que, que las personas que tenían que sacar esos documentos tenían que ir a otras instancias y las otras instancias estaban en la misma situación de lentitud. Entonces, no, no hemos podido, eh, trabajar con la celeridad que quisiéramos. Sin embargo, ha sido una legislatura muy productiva. Trabajamos lo doble que las otras legislaturas. Hemos sacado muchísimo, muchísimo más dictámenes. Eh, hemos, eh, estamos sesionando cada semana. Anteriormente se sesionaba cada quince días. Entonces, nosotros estamos sesionando cada, cada semana. Y las, y, y cada semana, pues, hay iniciativas nuevas, ¿no? Yo tengo ahorita algunas que están, eh, por dictaminarse, otras que ya está el proyecto del dictamen y otras que están atoradas en algunas comisiones, ¿no? Por ejemplo, la ley de amnistía está ahorita en la comisión de justicia y espero que pronto, pronto salga, ¿no? Estamos atendiendo también el tema, eh, elaborando, haciendo, eh, algunas, algunas mesas de trabajo con policías porque estamos viendo el tema de, de, de la ley para brindarle la seguridad social a los policías. Eh, el tema del matrimonio igualitario aún sigue, sigue, este, el dictamen ya está hecho, el proyecto ya está hecho y espero que, que, que pronto, el proyecto de dictamen, perdón, espero que pronto se dictamine la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales y, este, y, y que, y que vayan, vayan avanzando los trabajos, ¿no? Debo decir que, que de mis iniciativas, pues, varias, varias han, han, este, han progresado, varias han llegado a feliz término, eh, para empezar, pues, el estatuto territorial que se logró hacer en cosa de cuatro meses, lo logramos terminar, fue una, fue un trabajo técnico muy exhaustivo, fue un trabajo técnico de mucha participación de diferentes instancias de gobierno. Eh, aquí la, la cuestión es que después vino también el, el, el dictamen de la municipalización de San Quintín, que también lo logramos sacar de forma, eh, rápida y, 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 y con todos los pasos que se requerían, eh, llevar a cabo para poder, eh, para poder tener este sexto municipio. ¿Cómo, cómo va en este sentido, diputada? ¿Cómo, cómo va el tema de San Quintín ahorita? ¿Va, va marchando bien? Eh, independientemente, bueno, vimos, vimos aquellas manifestaciones en Mexicali, ¿no? De estos grupos que querían, eh, participar y demás. ¿Cómo, cómo va el proceso? Eh, ahorita que me entienden que se ha atrasado. Debo de comentarte, estos grupos que estuvieron ahí, pues, son los mismos que decían que yo no iba a municipalizar San Quintín, ¿no? Que decían que, que no iba a poder hacerlo, que no íbamos a poder, este, que nada más les estaba adorando la píldora, que nada más les estaba mintiendo. Son los mismos, y los mismos que ahora vienen y que piden que, que, que el Consejo Fundacional, eh, ya, ya estuviera, eh, y los, el trabajo de la, del proyecto de municipalización ha sido un trabajo que se ha cuidado mucho. Y se ha cuidado tanto que no hemos querido que se contamine con otros temas. Entonces, por eso era importante sacarlo en una sesión extraordinaria para ver solamente, exclusivamente, ese tema. Ese punto. Tan sea cuidado que ha salido en una, por unanimidad en los dos, en las dos sesiones, no tanto la, la sesión en la que, en la que se logró el sexto municipio, se aprobó el decreto de la municipalización de San Quintín como el, el del Consejo Fundacional. Se ha cuidado mucho y, este, pero pues se tiene que buscar el momento exacto en el que se pueda sacar de esta manera. No, no es tan fácil, no es tan sencillo como, este, como a lo mejor los, los, los compañeros que fueron a, a, a manifestarse piensan que, que, que es el proceso. Eh, sin embargo, pues ya está, está y salió limpio por unanimidad en todos los, en todos los casos. Y, este, y ahora lo que corresponde, pues, es la toma de protesta para el Consejo Fundacional, que eso ya lo decidirá el, el presidente del Congreso. Y esa es otra situación también, que no es, no es, no es, no era un trabajo que me correspondiera a mí directamente hacerlo porque no estaba ni en mi comisión ya, ni en, ni en mi, eh, ni, no estaba yo presidiendo ya esos trabajos. Eso era de la Junta de Coordinación Política, fue también de Gobernación, Legislación y puntos constitucionales. Y bien, yo soy la inicialista y la que lo, lo hizo, hizo el proceso de la municipalización en la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Claro. Pero ya los siguientes pasos no me correspondían a mí, ¿no? Y entonces ellos llegaban y se manifestaban conmigo y para contra mí iban los periódicazos y yo les decía. Allá está la pelota, ¿no? La pelota está allá, búsquenle, búsquenle por allá. No, sí, pero es que tú, pero es que tú, pues, lo siento, o sea, yo, yo estoy igual que ustedes. Yo también estoy solicitando que esto ya avance, solicitando que las cosas progresen. Es que tú estás con otra iniciativa. Pues sí, porque la otra iniciativa está en mi cancha. Esa, esa ya no. Y ahora ya estás municipalizando San Felipe. Sí, porque San Felipe está ahorita en mi comisión. Yo pertenezco a la comisión y ese es el trabajo que me corresponde hacer en este momento, ¿no? Y, y, y luego, y también estamos trabajando ahorita en el tema de la municipalización de San Felipe. Hoy nos entregan el estudio de factibilidad, los resultados del estudio de factibilidad. Eh, y, y, y este, y pues ya sigue el, el, todo el trabajo para elaborar, para, para realizar el plebiscito para la municipalización de San Felipe. Entonces, nosotros seguimos abocados a, al trabajo y a sacar los temas tanto legislativos como los temas de fiscalización, como ahorita que nos tocan o de las glosas y los temas también de gestión. En la gestión, pues apoyamos a la gente con lo que ellos nos están, nos están solicitando. Temas pendientes que estén en el tintero que le interesa a usted empujar. Oh, claro. Me interesa mucho, este, sacar la, la reforma, el cambio a la ley de coordinación fiscal para buscar que la repartición de los recursos sea más, este, más justa. Que se ha peleado durante años a Ensenada, ¿no? Que se ha peleado durante años ese tema en, en Ensenada justamente, ¿no? Por el, por la extensión territorial. Así es, Ricardo, pero en, en, pero si nosotros pregonamos, si nosotros decimos que hay que darle más al que menos tiene, entonces ya corresponde hacer el cambio, ¿no? Sería incongruente que no se diera este, este cambio. Y si no lo hacemos, el rezago sigue creciendo y se sigue perpetuando, que eso es lo peor del caso, ¿no? El perpetuar un rezago. Y los números no mienten, los números son claros. El nivel de rezago que existe, sobre todo en la zona sur, sobre todo en San Quintín, son mucho más elevados. Vamos de 15 a 3, o sea, 3 acá en el norte y 15 allá. Estamos, estamos en, en un nivel, en un nivel de, de marginación muy elevado y tenemos que, este, trabajar en consecuencia y para eso necesitamos cambiar la ley de coordinación fiscal. Y ese es, ese es una, es uno de los temas que todavía tengo ahí en, en, en el, en el, en el tintero. Creo que el proyecto ya, ya, creo que ya está el, el proyecto también y este, y, y, y necesitamos lograr el cambio. Espero que se pueda enviar a, a la comisión de Hacienda, que es en la, en la que yo también estoy para poderle dar un, un mejor trato y una mayor celeridad, ¿no? Sí. ¿Cómo visualiza los próximos meses? Porque cerrando el año también comienza el, el proceso electoral, las campañas por el nuevo, la nueva gubernatura y demás. Eso seguramente en el tema político va, pues, a mover el tapete a muchos, eh, eh, funcionarios públicos. ¿Cómo, cómo, cómo visualiza el escenario del, del, del trabajo? Se, se va a haber visto, se va a ver interrumpido algo o, o, ¿cómo, cómo lo ve? No debería de ser, no debería de ser. Yo, de hecho, le digo a mis compañeros y, 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 y lo comento con el equipo. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. A nosotros nos, nos confiaron estar en esta posición hasta, hasta el 2021 y tenemos que seguir trabajando hasta el 2021 y trabajando con el ritmo que, que tenemos, ¿no? Eh, desgraciadamente, sí, te voy a, te voy a decir algo. A veces ya no puedes hacer nada porque luego lo que están diciendo es que ya estás en campaña. No, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. La chamba que tenemos que hacer y, 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 y lo que nos toca, que cada quien haga lo que le toca, ¿no? Nosotros nos toca seguir legislando, a nosotros nos toca, nos toca ir a campo, a nosotros nos toca estar con la gente, representar a la gente. Yo cada vez que voy y, y llego, por ejemplo, a Bahía de los Ángeles, ¿no? Pues que el tema es, eh, la certeza jurídica de la tierra. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hago una reunión con todos, con todas las instancias, eh, pertinentes, llámese INDIBI, llámese RAN, llámese CEDATO, llámese, INSUS, este, y, 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 y para trabajar y enfocarnos en el espacio territorial que me están solicitando en ese momento, pero por eso tengo que ir a campo, ¿no? Entonces uno va con la gente, ay, andas haciendo campaña. Estamos trabajando. Estamos haciendo lo que nos toca, lo que nos corresponde. Así como me decían, es que ella, ella quiere estar en el Consejo Fundacional y por más que decía yo, no, no voy a estar en el Consejo Fundacional, no me voy a ir de lo que la gente me confió con su voto, estar hasta el 2021. Yo me quedo a seguir haciendo la chamba desde el legislativo y puedo ayudar más a San Quintín desde este espacio porque todavía está pendiente lo del cambio de la ley de coordinación fiscal. Todavía está pendiente lo de los recursos destinados justamente a que opere el Consejo Fundacional, a que opere San Quintín. Todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido desde el legislativo y por algo es que estoy en la Comisión de Hacienda, ¿no? Por algo es que estamos trabajando todavía en las diferentes comisiones y todo tiene que ver con ese trabajo de poder redistribuir los recursos y que le toque más a las zonas que siempre han sido más marginadas. Bien, entonces por su parte no habrá candidatura ni intención de participar en las campañas políticas, ya no pudiéramos hablar, no puede hablar usted por los demás diputados, ¿verdad? No, no puedo hablar por los demás. Por mi parte, pues yo seguiré trabajando en el Congreso hasta el 2021. Todo depende de mi partido, todo depende de lo que diga la gente, lo que diga la militancia. Y yo no creo en la perpetuación en los espacios de poder. No creo que eso sea prudente. Sí creo que nos tocó un periodo legislativo muy pequeño, nada más de dos años, en donde hemos tenido que transformar. Y ha sido como muy rápido, ¿no? Todo lo que hemos tenido que hacer a marcha forzada y luego que se nos vino lo de la pandemia, que alentó el ritmo que traíamos de trabajo. O más bien tuvimos que enfocarnos en otras acciones. Tuvimos que entrarle al quite con el tema de llevar alimento a la gente porque la gente no salía de sus casas, ¿no? De eso de pasar por una tortillería y ver la fila de las tortillas muy grandes y darte cuenta que ahí era un foco de infección. Entonces, es mejor llevarle las tortillas a su casa. Ese tipo de situaciones las vivimos y las atendimos, las hemos estado atendiendo, pero sí ha sido un redireccionamiento de trabajo que no teníamos contemplado. Ok. Por último, diputada, el 2021, ¿cómo pinta en tema financiero y demás? Escuchamos mucho en el sector empresarial, especialistas que dicen que será un año muy difícil. ¿Cómo lo ven ustedes? Difícil, pero no imposible. Mira, se han estado rescatando cuentas pendientes que se tenían. En los gobiernos anteriores hubo mucho robo, robo, así se le tiene que llamar porque eso fue. Hubo desvíos de recursos, hubo mucho aguachicoleo, mucho aguachicoleo en donde nosotros perdíamos, el Estado perdía, los ciudadanos perdían porque al haber estos robos de agua, y se generaba esa agua, pero no se pagaba por ella, ¿no? Se la robaban y todo esto generó que no hubiera inversión en el tema de nuestra red hidráulica y hay desabastecimiento en gran parte del Estado de agua. Y eso es algo bien importante que tenemos que atender. Por eso nosotros en las reformas que hicimos tuvimos que hacer una nueva estructura de cómo se iba a atender el tema del agua y también tuvimos que apoyar en el tema de que a las empresas, a las grandes empresas, se les obligara a pagar el agua. Había empresas que adeudaban hasta 40 millones de pesos, ¿no? Y creían que con un desfile navideño cumplían ellos con la sociedad y que era bueno lo que estaban haciendo, ¿no? Pero en realidad, pues, con esos millones que debían, pues se pueden hacer obras que según esto no se tenían dinero para hacerse, ¿no? Había también algunos paraísos fiscales, como por ejemplo el tema de los casinos, ¿no? En Baja California el impuesto que se le cobraba a los casinos era nada, comparándolo con la Ciudad de México, comparándolo con Monterrey, comparándolo con cualquier otro Estado de la República. Aquí no se pagaban esos impuestos. Entonces nosotros tuvimos que generar una igualdad con los demás Estados y poner, nivelar los impuestos que, pues, desgraciadamente se vendió mal la nota, digamos. Se vendió mal y que dijeron que nosotros estábamos aumentando impuestos, pero eran estos impuestos muy específicos porque eran verdaderos paraísos fiscales. Recuperamos también los impuestos que no se pagaban en el tema de las casas de empeño, ¿no? Que también era un paraíso fiscal y, pues, tú sabes que tanto casinos como casas de empeño, pues, tienen marca partidista, ¿no? Específica. Había nuevos negocios que se habían realizado y que no pagaban impuestos como las plataformas en redes, estas plataformas de contratación de vehículos para que llevaran alimento a las casas. Entonces, no al, no al, al, a la persona que maneja, no al chofer, ni, sino a la plataforma en sí. La plataforma era la que no estaba pagando, pagando impuestos y al final de cuentas estaba teniendo una ganancia, ¿no? El, 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 el que llevaba el alimento sí pagaba su impuesto, pero quien tenía la plataforma no. Entonces, era necesario también hacer, generar esta, esta igualdad y eliminar estos paraísos fiscales y al final de cuentas con esto que se ha estado recuperando. Mira, te puedo decir, se está generando infraestructura. Ahorita acabamos de, de aprobar, de, de aprobar una ampliación a la Secretaría de Economía para que apoye a los pequeños y medianos empresarios ahora para amortiguar el tema de la pandemia. También, este, se ha estado apoyando en, en obra, en infraestructura. Acabamos de, de generar esta ampliación también para SIDUR porque queremos, ya se va a hacer el, el estudio costo-beneficio y estudio de impacto ambiental de la ampliación de la carretera que va de San Quintín a el paralelo, a Guerrero Negro. Entonces, este, ya estamos trabajando en el tema de poder ampliar la carretera, que eso también ha sido un reclamo añejo y, y que darle movilidad a un estado es darle vida y generar, generar turismo, generar economía y que, que no se había hecho. Sí, la carretera hacia el sur está muy angosta y es muy peligrosa. Entonces, este, si nosotros generamos unas, unas mejores condiciones para la movilidad, pues le estamos dando un realce a, a, a la economía de nuestro estado. Y, 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 y todo, todo esto, pues se ha, se ha sacado, hemos obtenido gracias a estas modificaciones que se hicieron legales, esto, 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 que hemos transformado en nuestro, en, 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 en nuestros, nuestras leyes para poder, este, darle movilidad a nuestro, a nuestro estado, ¿no? Y, 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 y podamos decir que sí, los pronósticos por la cuestión de la pandemia a nivel mundial no son los mejores, lo que, lo que quisiéramos por la situación, este, obvia. Pero, se está trabajando y este estado ha seguido, eh, teniendo obra, este estado ha seguido, eh, generando, eh, infraestructura y, y apoyando también a, a, a los pequeños y medianos empresarios. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, diputada, por toda esta información que nos dio, ya nos dio un panorama más amplio del trabajo que están realizando ahí. Y estaremos pendientes, obviamente, de lo que usted le pregunte a los secretarios en esta glosa. Y los demás diputados, obviamente. Y, pues, a ver, por ejemplo, si, si, si hay apoyos a pequeñas empresas, pues, que se hagan bien, ¿verdad? Y que no haya nada ahí extraño. Ok. Muchas gracias, diputada. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Acuérdense que ya no, ya no estamos en un gobierno de amiguismo ni de cuates, ¿no? Entonces, pues, al que se le tenga que, que llamar la atención y como, como decimos aquí, no hay vacas sagradas. El que se tenga que ir, que se vaya. Porque hay quienes sí quieren hacer bien las cosas. Muy bien. Pues, con eso nos vamos. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Hasta luego.